¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Felicidades por ese décimo aniversario EFR. Estoy encantado de estar con vosotros. Me habéis pillado muy al hilo de lo que estamos hablando. ¡Conciliando! El sueño, sí, pero conciliando. Dicen que para que exista la conciliación, una de las cosas más importantes es tener al lado a un buen jefe. Hoy vamos a dar las claves. ¿Qué hay que hacer para ser un buen jefe? Que no ponga las cosas muy difíciles. Por ejemplo, te mandan que construyas un barco solo, pues eso es muy difícil. Que construyas una parte de un barco, eso ya no es tan difícil. ¿Y cómo tiene que tratar este jefe a los trabajadores? Mandarles pronto a casa, dejarles días libres, que le den más paga cada año. Listo y con mucha imaginación. ¿No hay jefes tontos? No sé. ¿Y imaginación para qué? Para imaginarse bien las cosas y que les salgan bien. Si le hace bien, inventarles a comer, salir a dar un paseo, invitarle a un café. A un café. O darles un premio, como una medalla. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho trabajo y tiene que tener merecido. Pero un buen jefe deja a los papás llegar pronto a casa para que jueguen con los niños, ¿no? Sí, pues cuando terminan las cosas, si no les da tiempo, pues les deja hacerlo otro día. ¿Así para qué? Para que lleguen pronto a casa para jugar con los niños. ¿Y cómo tiene que ser un buen jefe? Siendo mayor y sabiendo muchas cosas. Y ser sabio, que tienes muchas cosas en la cabeza que sabes qué significan. Mi padre es un jefe y mi madre no es jefe. Los jefes tienen mucha pasta. Para ser buen jefe, ¿qué cosas hace tu padre? Quiere mucho a todo el mundo. Que tiene un corazón de jefe muy grande. ¿Cómo tiene que tratar un jefe a los trabajadores? No aralleñarles, no morderles y respetarlos mucho. Pero es un poco raro que tu jefe te muerda, ¿no? Un perro parecería. Les paga un montón de dinero. A veces les deja unos días libres y les deja ahí prontito a casa para vernos, para jugar con nosotros. ¿Y a qué jugáis? A puzles y a cositas. ¿Tu padre sabe hacer puzles? Sí, porque es ingeniero de minas y mi madre es ingeniera de montes. Madre mía, qué mezcla más bonita, ¿no? Sí. Es una relación que ha llegado a la cima y que es la bomba, ¿no? Sí. Mariano Rajoy, cuídate mucho y deja que tus padres vuelvan pronto a casa, por favor. Digging the ground, feeling good in the ground. I got my speed, I got my hope, I got my rake and I'm ready to go. Digging the ground.